Muy bien, pues hoy ya es jueves 15 de octubre y pues vamos a continuar con nuestra actividad número 4, la cual dicta según nuestro compilado que el día de hoy vamos a trabajar con el aprendizaje esperado, comparar la organización, la información y los puntos de vista en los distintos textos. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a ir a nuestro libro en la página 39, vamos a leer y hay un texto pequeño y un recuadro, vamos a leer y luego reflexionar hasta el momento. Si es importante emitir un punto de vista personal al presentar el resultado de una investigación, lo vamos a explicar en tres renglóncitos y luego vamos a analizar en nuestra información, nuestra información que ya hemos seleccionado, en nuestras impresiones, en nuestros libros, en las páginas electrónicas que tenemos ya por ahí resguardadas en nuestras fuentes bibliográficas, vamos a subrayar la opinión que tienen los autores respecto al tema que has elegido. ¿Cómo es que los vamos a reconocer? La mayoría de ellos, acuérdate que cuando emiten una opinión utilizan las comillas, ¿verdad? Entonces vamos nosotros a tomar en cuenta ese aporte de ellos, esa postura de ellos y la vamos a subrayar con color o con marcatextos y luego vamos a responder estas dos sencillas preguntas. Dice, la opinión de los autores se sustenta en la información expuesta, es decir, en lo que encontramos como la información, el autor está emitiendo una opinión y luego dice por ahí, si los autores de los textos coinciden o se contradicen según la información, ¿ok? Y por último, pues bueno, vamos a escribir también ahora respecto a tu tema, a tu tema y ya no al ejemplo del libro, sino a tu tema, ¿qué opinión o qué punto de vista tienes al respecto? Pero tomando como fundamento aquella información que ya has seleccionado para que lo escribas, uno, lo escribas en primera persona y dos, ya no escribamos palabras como según la fuente, no, según la fuente no, porque se supone que ya lo tenemos nosotros seleccionado como una fuente verídica, certera, nosotros estamos confiando en este texto, en esta información, ¿verdad? Entonces ahora lo vamos a escribir en una persona, en mi opinión, en mi postura, ¿qué punto de vista tengo? Ejemplo, en mi caso acuérdate que el tema mío es el del dengue, entonces si yo en mi fuente encontré que los autores no se contradicen en la información, los tres me dicen lo mismo, yo voy a emitir entonces un punto de vista al respecto, que efectivamente el dengue es una enfermedad o virus causado por el piquete de mosquitos provenientes de agua estancada o incluso de mosquitos que tienen contacto con otros animales, ¿verdad? Voy a dar una opinión respecto al tema, pero lo fundamentado con la información que yo ya investiga. Es toda la actividad del día de hoy, entonces por la tarde solamente vamos a revisar la información que hay en nuestro libro de la página 39 y pues sobre todo checar qué tan importante es emitir una opinión sobre un tema. Es todo lo que realizaríamos el día de hoy, entonces nos vemos hasta la tarde.